Buenas, gentes. Bueno, pues este es el capítulo final. Después de esto no tenemos nada más que hacer con la cabeza o con la topología de las cabezas. Esto es lo que dejamos la otra vez, una topología perfecta, muy limpia, como tiene que ser, y respetando y llevando a cabo el dibujo de la expresividad humana, como también tiene que ser. El paso siguiente es muy simple. Nos tenemos que poner aquí y mirrar lo que hemos hecho, pasarlo al otro lado, y para asegurarme de que la línea de simetría esté bien, voy a eliminar esto y voy a poner aquí el imantado y lo pongo ahí, tal cual. Vemos que coincide todo. Fijaos, la nariz, ahora la vamos a mover con el soft selection, coincide bastante bien algunas cosas, otras no, otras no. Fijaos que este ojo hay que llevarlo un poquito para allá y subirlo y adaptarlo para que coincida bien con la estructura de la cabeza, pues de este elemento asimétrico. Vale. Vamos a hacer lo que es la parte de los merge. Ahí, para que todo quede perfecto, perfectamente cosido. Recordad que podéis hacer un merge de todo y bajando mucho el ciso, es decir, bajando mucho, mucho el umbral. Pero cuidado principalmente, principalmente, muchísimo cuidado, esto ahora lo arreglamos, que esto es simplemente estos niveles que veáis, para evitar tener traseros en el cuello y cosas así, pues esto es simplemente ya ir echando los vértices por delante o para atrás. ¿Vale? Vale. Luego cualquier cosa que podáis hacer, podéis también jugar con simetría y todo eso. Esto de aquí, seguramente ha quedado demasiado plano. Así que, lo que habrá que hacer es ir sacando y luego seleccionar y meter. ¿Vale? Para que no nos quede una parte del cuello tan, tan plana. Ahí. Escalamos y vamos haciendo todos los ajustes. Este tutorial me va a quedar larguísimo, pero me da igual. Me da absolutamente igual. Prefiero que todo quede perfectamente explicado. Vamos a quitar la... Vamos a meter las referencias aquí y las vamos a invisibilizar. ¿Vale? Esta línea de aquí no tiene mucho sentido que sea toda, toda, toda así, de esta manera. Pues, lo que vamos a hacer es ponernos en Edge, aquí, y con el escalado y el Control-Shift, la vamos a ir enderezando. Así. Perfecto. Y nos sale rectito y la vamos a subir y la colocamos en su sitio. De esa manera, vamos teniendo las cosas bien. Vale. Fijaos que aquí lo que tengo son estos niveles de vértices ahí que se están metiendo. Bueno, pues, lo que tenemos que darle es un poco más de curva e ir sacando todo. ¿Vale? Desde aquí, hasta aquí. Vamos a enderazar y lo que me voy a poner es... Desde aquí y vamos a ir sacando niveles de vértices. Hasta aquí, hasta aquí. Así. Quitamos, quitamos. Ahí. ¿Vale? Y esto queda perfectamente plano. Y ya lo iríamos haciendo esto. Pero fijaros que el cráneo queda perfecto. Simplemente perfecto. Como tiene que ser. Vale. Esta parte de aquí, estos de aquí, lo que voy a hacer es sacarlos. Ahí. Y ahí. Y ahora lo que vamos a hacer. Ponemos de nuevo lo que son las estas. Y si vemos que no cuadra o que, digamos, oh, tiene ahí una protuberancia, pues nada. Vamos metiendo este nivel para allá. Ahí. Bastante bien. Vamos a echarle aquí esto un poquito, que no tengas tanto, tanto, tanto cráneo ahí por esa parte. Ahí. Vale. Bastante, bastante bien. Bastante bien. Estos de aquí se ven a la lengua. Este y este se ven que no están en su sitio. Ahí. Y este para acá. Ahí. Perfecto. Vamos a terminar con lo que es la parte del soldado, que me había quedado por la parte de la boca. Mucha, mucha atención, principalmente en estos, ¿vale? Esto es importantísimo. Porque es aquí cuando ya viene, pues, el caos, muerte, destrucción, que luego hay que hacer detrás, luego hay que cortar. Pues, cuidado con esto. Vale. Y a partir de aquí, pues, podemos seleccionar estos. Si ahora le doy a la G, ahí, exactamente. Le damos a la G, ahí. Y esto ya lo tenemos bastante. Vale. Cosas a tener en cuenta. El puente este. Este puente, muy apretado. Demasiado apretado. Bueno, pues, nada. Tiene que ser. Hay que ampliarse el puente este de la nariz para que la geometría se relaje y de esta manera obtengamos su dimensión real. Si nos damos cuenta, aquí tengo que seleccionar desde aquí para dar el sombreado principalmente aquí. Y en este caso, como es este personaje, es asimétrico, voy a tener que mover lo que haga en un lado. Todo no me sirve. Tengo que empezar ahí, a asimetrizarlo. Vale. Esto un poquito menos. Esto lo voy a subir para acá. Y finalmente estos así. Perfecto. Ahí lo tenemos. Simplemente perfecto. Vale. Una cosa hecha. Más cosas. Tema de aquí de lo que es la nariz. Pues se ve perfectamente que de aquí, estos dos, vamos a poner aquí ya el subselection, estos dos empiezan aquí. Y este de aquí, lo quitamos. Ahí. Y estos dos. Cuidado de no seleccionar lo que hay ahí. Ahí. Estos de aquí, nos vamos con el subselection, con mucho cuidadito. Ahí. 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 Cuidado con la línea de la simetría. La vamos a intentar no romper. Ahí. Ahí. Opa. Estos tres hay que expandirlos. Y ya va quedando, pues, la naricilla como tiene que quedar. Vale. Vámonos al perfil. Esto está bien. Esto es para acá. Para acá. Vamos a tirar de este eje, ¿vale? Para mover desde aquí hasta ahí. Vale. Todo esto, echamos para atrás y ya tenemos la forma. Vale. Correcto. Vale. Esto de aquí se ve perfectamente de que aquí tiene que quedar curvito. Y para que quede curvo, por detrás. Así. Así. Lo mismo. Vale. Sí, señor. Otra cosa. Vamos a empujar esto para allá. Suficiente así. Vale. Vamos a ponernos bien a la atención en la parte de la aleta de la nariz. La aleta de la nariz de este elemento se ve a la legua que empieza por aquí. Ahí. Perfecto. Y esta parte de aquí, cuidado, que empiezas ahí. Vale. Vale. Más cosas. Fijaros que toda la parte de aquí no concuerda. Pues esto es la pega de trabajar con personajes tan, tan, tan asimétricos. Esto. Y desde aquí para acá. Desde aquí. Ahí para allá. Y este de aquí, que es el piquito que corresponde. Lo ponemos aquí. Ahí. Y esto ahí. Gracias. Vale, lo que vamos a hacer ahora es limpiemos el historial. Al limpiar el historial después de haber hecho los cosidos y todas estas cosas, no os preocupéis que os puede pasar esto. Vale, seleccionamos ahora la cabeza. Que esté todo friseado. O bien hacéis una copia o bien que esté friseado, que es lo que yo hago. Y me la llevo a la perspectiva, teniendo en cuenta, por supuesto, que previamente tiene que estar el pívote centrado. Ahora sí. Y la roto de forma que encaje la estructura de aquí. Nos rota básicamente todo. ¿Qué será en torno, si no me equivoco, esto era unos menos 21 grados? ¿Qué será en torno? ¿Qué será en torno? Vale. Este sería prácticamente el punto. Una rotación de menos 20. Si ahora nos fijamos, empezamos a ver cosas que no concuerdan con esto. Por ejemplo, la parte de la mandíbula. Vámonos para acá y asegurarnos de que no pillemos nada más. La parte de la mandíbula, lo que vamos a hacer es subirlo. Este de aquí, demasiado bajo. Todo este puente aquí de la mandíbula. Ahí. Lo vamos subiendo hasta colocarlo. Esto, esta línea, ya empieza a seguir lo que tiene que seguir. Vamos a subirte un poquito el umbral. Ahí. Con mucho cuidado. Estos de aquí para allá. Esto de aquí para allá. Vale. Esto ya estaría correcto. Vale. Nariz. Nos ponemos en la nariz. Vale. Vamos aquí. Y empujamos poquito. En este caso es bastante, bastante sutil. Ahí, hasta que encaje la línea. Ahí, perfectamente. Vale. Siguiente elemento de esto. Más que esto va a ser un menos veintiuno. Sí. Ahí. Con un menos veintiuno me encaja todo. Vale. Esta parece, entonces, demasiado plana. Vente acá. Ahí. 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 Ahora, nos ponemos sobre los vértices de la nariz. Aquí. Principalmente. Este. Este. Y este. Y los vamos sacando. Vamos a la F, y lo sacamos. Para darle la forma, esto fuera. Vale. Ahora vamos a ponernos sobre estos. Volvemos a seleccionar esto. Esto es lo mismo de siempre. Seleccionar, mover, deseleccionar, mover. Hasta que me salga la formita que tiene este tío. Ahí, justo, clavado. Aproximadamente. Cuidado con este verticillo. Vámonos aquí, que no salga tan, tan, tan. Tan, 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 tanto. Vale. Y luego después habrá que ajustar las bolsas de aquí. Vamos a ver esto de aquí que tenga el sentido que tiene que tener. Muy bien. Luego esto con respecto a la vista. Tanto lateral como la de frontal. Seguiremos viendo. Ahí. Esto tendría más sentido. Esta de aquí. Te voy a sacar aquí un poquito. Vale. Esto a la luz seguiremos rematando. Cosas de aquí. Profundidad de cejas. Ya se ve perfectamente que de aquí, esto de aquí no nos sirve. Vale. Cuando vayáis a llevar a cabo este tipo de elementos, si os dais cuenta, podemos llevar a cabo la simetría. Vale. Para llevar a cabo la simetría, simplemente con estos dos vértices seleccionados, control, shift, botón derecho, simetría, la activamos. En este caso la tenemos que activar porque así no tengo que volver a hacer, pues, el típico, otra vez el típico mirror y volver a hacer todo. Vamos haciendo esto. Se va viendo que este hay que sacarlo un poquitín. Vale. Esto ahora habrá que relajarlo, que ahí se ve que sale algo y es porque el vértice de en medio, este de aquí, está más alto que los de ahí. Eso ahora también se arregla. Pómulos. Nos ponemos aquí y le damos a la B. Y empezamos a trabajar la parte de los pómulos. Subimos un poquito el umbral. Y empezamos a sacarlos para darle la profundidad correcta. Ahí. Vamos a sacar este también. Ahí, para que dé, no, esto, no le dé una sensación tan, tan, tan plana. Ahí vamos. Si os dais cuenta ya se empieza a marcar también esta parte del huesiacillo. Empezamos a tener una topología ya bastante, bastante buena. Ahí, ¿cómo tiene que ser? Vale. Esto es de aquí, tal cual se ve, tal cual se ve. No hace falta decirlo de que habría que sacarlo para conformar muy bien el hueso del cráneo que se mete por aquí. Vale, sigamos. Expresividad. Bueno, no hace falta decir de que tiene unos mofletacos enormes. Esto, pues, obviamente se nos ha ido la manita. Pero se arregla. Para eso está esto. Pues vamos a tener que ir seleccionando, pues, bastante. Y lo vamos metiendo en su sitio. Veis que también la parte de la barbilla. Esta parte está bien, pero esto no. Fijaos dónde tendría que estar metido. Por eso es tan importante de que trabajéis en varias perspectivas. No trabajéis solo en dos. Si trabajáis en la de frontal y el lateral, fijaos toda la información que luego después se os priva. O sea, tener mucha, mucha, mucha paciencia previamente en hacer un buen trabajo de preproducción de los personajes que vayáis a hacer. Para empezar a, pues, a darle que vayan a cobrando vida. O sea, esto no solo desde el punto de vista del modelado. También lo extrapuelo de esculpido. Muchos de los problemas del esculpido, cuando se enseña, son el tema de las proporciones. ¿Esculpir por esculpir? No. No hay que esculpir por esculpir. Lo que hay que hacer es, sobre todo, tener algo, empezando desde una simple esfera, lo que sea, pero calculando primero la proporción correcta. Porque si no, pasa lo que pasa. Que luego después nos pasamos más tiempo arreglando que creando. Vale. Empiezas a tener la forma que tienes que empezar a tener. Vale. Aquí se ve, obviamente, que esta no está aquí. No era su sitio donde tenías que estar. Tú tienes que estar para acá. Ahí. Muy bien. Vamos aquí de nuevo a la perspectiva. Tenemos un bifostio muy guapo aquí. Pues nada, a arreglarse. Ahí. Ahí. Desactivamos el self-selection. Recordad que es con la B. La B sirve para todo. En este programa. Se ve para un montón de cosas. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo de forma de que, pues, tengamos suavidad. No tiene el más mínimo sentido que si este vértice está aquí, este esté por delante. De coña. Esto tiene que estar más metido para darle la suavidad que tiene que darse. Vamos por aquí, por aquí. Esto está bien. Vamos a subirle un poquito la exposición. Así veo bien las líneas. Vale. Esto está correcto. Esto ya... También lo mismo. Va a haber que trabajar esta parte. Esto de aquí... Vamos a probar a sacarlo un poco. Ahí. Bastante bien. Vale. Aquí ya vemos que hay cosas que hay que ir retocando. Fijaros. Veis. La verdad, bastantes cosillas. ¿Veis? Si esto está aquí, no tiene ningún sentido que esto esté aquí. A esto, por tanto, lo que hay que hacer, hay que sacarlo. Y este también habría que sacarlo un poco. para que quede suave, 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 suave. Ahí. Quedando bastante suave. Vale. Recordar otra de las claves. Tenemos herramientas de esculpido. Podríamos estar esculpiendo. No reconozco... Reconozco de que no es muy buena idea esculpir orgánicamente en Maya. No es muy buena idea. Pero sí podéis relajar con el relax muchas de las cosas que vayamos haciendo. Por ejemplo, vámonos aquí. Ames tool, sculpting tool, relax. Con la B que sirve para todo. Aquí. Ahí. Un poquito. No tanto que no nos mueva el esquema de la topología. Ahí. Vamos aquí. Nos vamos posicionando. Esto de aquí tampoco tiene mucho sentido. Desde aquí hasta aquí. No tiene tanto sentido que esto vaya para allá. Esto tampoco. No tiene tanto sentido que esto se vaya moviendo así. Muy bien. Estamos ganándole poco a poco cada vez más, 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 más realismo. Más realismo. Vale. Con esto tenemos bastante, bastante avanzado. Bastante avanzado todo esto. Esta parte del cráneo. Yo no lo sé cómo lo tengas, pero que te salgas esto aquí tanto. Ahí. Y si te hago con la simetría, mejor. Así no tengo que hacer el trabajo dos veces. Correcto, pero cuidado. Que sí se sacó. Va a sonar esto un poco mal, pero donde saque de un sitio hay que meter del otro. Vale. 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 Vale, nos quedamos con lo que es sobre todo la rotación. Esto, pues también lo que podríamos hacer es simplemente copiar y pegar. Recordar, recordad que en la parte de los atributos editor, abajo del todo tenemos las notas. Vale. Pues es muy sencillo. Si por un casual no queréis anotarlo o lo que sea, pues simplemente lo que hacemos es copiar y pegar. Y nos vamos al atributo editor y ponemos, pues aquí. También podríamos dejar este, este busto no lo llevamos para allá, como queráis. Como queráis. Yo os doy alternativas. Aquí cada uno después, que ponga lo que quiera. Y rotate el otro vez en rotate menos esto. Y rotate el otro vez en rotate menos esto. Vale. Suficiente. Pues ahora lo que hacemos es, nos ponemos aquí, cero, cero, cero. Quitamos esto. Y vamos viendo que efectivamente todo va quedando, pues, en su sitio. Prácticamente todo proporcionado. Vale. Esto. Vamos a sacarlo. Quitando la simetría. Ahí. Esto ya está. Y esta es la parte interna de las aletas. Solo la parte interna que es la que había que haber metido. Esto para allá. Mucho cuidado en este tipo de circunstancias de no seleccionar lo que esté detrás. Vamos a sacarlo. 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 en la simetría y vamos a poner desde aquí hasta aquí lo suficiente soy consciente de que seguramente alguna de las líneas diréis es que tiene que estar moviendo no sé qué otra vez luego otra vez hasta un punto en el que yo vea que ya es intermedio y que esté correcto no hay que volverse loco ese es el punto pues ese es el punto que hemos puesto que hemos puesto justo todo esto ahí vamos a darle a la control y pues ahora lo que hay que hacer es ajustar el resto no tiene sentido como siempre digo no tiene sentido esto que esto esté tan metido la mandíbula la tendrá marcada pero no ultramarcada vamos a ir dándole el nivel que tiene que darse se tiene que ir dando aquí esto por aquí esto se lo vamos a subir por aquí ahí correcto muy bien esto va para adentro el primero va para abajo vale esto vamos a meterlo ahí el que tiene que estar más salido es este bueno ya sale suave 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 como tiene que ser vale me voy a poner por debajo voy viendo que los demás niveles aquí de esto pues vayan llegando pues donde tiene que ir está correcto hasta ahora que bajarlo un poco este de aquí una de las partes del hueso suyo de aquí es el que sobresale y el otro es el que se mete y nos vamos mirando vamos fijando de nuevo en que este nivel hay veis no tiene sentido de que uno esté por delante y estos tres por detrás esto lo que nos hará es crear pues estos bultos raros que este palento que este palento está bien Vamos a usar el relax Bastante bien Recordad que esto no dejamos de jugar con un personaje asimétrico Esto es importante Luego seguramente habrá un nivel aquí que no será el mismo nivel que en el otro lado Lo que está pasando aquí Esto por ahora lo vamos bien Esto te sacamos Ahí Ahí Aproximadamente Cuidado que la oreja, eso es, que no se meta por dentro de Ahora sí, la línea de la mandíbula, perfecta Perfecto Esto queda como tiene que quedar Ahora nos metemos aquí dentro Esto lo vamos a subir Y este Ahí Perfecto Vale, más cosillas Esta parte de aquí Se tiene que ir metiendo un poco Porque la perspectiva que hemos trazado Se nos veía de que hay una parte del nivel de la cara Que efectivamente Vamos a quitar la simetría Que se metía una parte de la cara sobre la otra Vale, pues como había una parte de la cara Esto sí tengo que activar la simetría Cualquier cosa que me pongo aquí Que esté reflejado del otro lado Vale, los puentes Vamos a mirar bien los puentes de la nariz No, los puentes de la nariz Están bien Lo que hay que hacer Este y este Este vértice Y este vértice Vale Separarlos Y tú también Separarte Ahí Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy buena pinta Vale Esto para allá En este caso Fue la simetría Y todo eso Cuidado con este Y cuida con el Ahí Muy bien Muy bien Vale Con respecto a Pero en varias preguntas Que me habéis hecho Para añadir más detalles Bolsas de ojos Si yo quisiera añadir Bolsas de ojos Tendría que añadir Un loop más Tendría que añadir Un loop más Y sacarlo para afuera Eso significa De que hay que añadir Recolocar Añadir Recolocar De acuerdo Esto que quede Sobre todo Importante Que quede cristalino De que todo lo que se quiera añadir En detalle Aquí en modelado Previamente en modelado O ya sea directamente Para producción de videojuegos Todo lo que añadáis Tenéis Después que colocar Quitamos las estas Bien Correcto Perfecto Perfecto Vale Esto estaría Bastante Bastante Bien Bastante Bien Vale Vamos a llevar a cabo Lo que es la parte De arreglar Bien Bien En el cráneo Y vamos a Que no Ha faltado Vamos a crearle Los lagrimales Vamos a crearle Los lagrimales Y luego ya finalmente Vamos a hacer Lo que es el trabajo De detalle Final Vamos a hacer